al tema de utopía el buen momento y bar en todo cerrarlo he subido al nivel 12 ya estas son las habilidades que tengo asignar de momento ya sabes que esto cuesta tenemos casi 30 mil euros la pensión de mil y pico nivel 2.5 dos garajes siete camiones un remolque y siete conductores contados con un beneficio de la semana de 60.000 y nada vamos a ver si si podemos subir otro poquito más nos queda ahí por lo menos dos terceras partes un poquito más para subir al 13 pero lo bueno de ahora es que tenemos nos pagan más pasando el tiempo mira ya hemos salen ofertas de cuatro mil y pico de periñal un periñal a san benito pero no este en nuestro caso no queremos estamos en san benito creo que estábamos la empresa batish así que vamos a coger esta mira esto es acrobulante son 33 kilómetros creo que esto es autovía con lo cual ahora lo cambiaremos y lo pondremos para que seamos con la secundaria le cambió la caja de cambio ahora llevamos 12 velocidad en vez de 18 y 18 que ya eran demasiadas lo vamos a poner primero cuando en automático la baja ahí rendimiento alto perfecto bueno si me quedaba una cosa de estas las opciones jugabilidad hemos dicho que le vamos a poner siempre está el mejor carretera secundaria creo que la empresa así esto batiza así que tiene que ser de aquí por hora de conducir la hora de conducir la hora de conducir ahora que el Sergio me dices tío agua hasta la entrega tío mira esta es la que acaba de coger y nos vamos a ir al globulante que como va la cosa tío mira esta es la que acaba de coger y nos vamos a ir al globulante ya lo están pagando 2.500 euros esta está bien ahora nos toca otra vez de marcha atrás vamos claro estoy muy bueno si no fuera de mano donde vamos un poquito más vamos a ir al globulante 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 mal aparcamiento bueno está casi casi hombre no no está casi Dangne vamos a ir bastante de lo mejor A mercado A ver, vamos por aquí de ahí, vamos a pasar como ampliadora, joder, es que está ahí A ver si lo conseguimos, no nos viene a entrar Venga, no nos va a limpar, Sergio Yo creo que ahí sí, ahora, ahora, ahí tiene que entrar Ahora sí, ojo, no me cuesta Bueno, nos vamos a meter con todos, con el freno en mano, vamos a decir que no lo cargué Y aquí está Pues tenemos ahí nuestra carga Nos echamos la foto aquí Vamos a arrancarlo Cuando llamo el viaje A ver, el terroir la luz de fondo Ya vas a ir por aquí, a mano derecha para que la salida nos pille recto a ver que llevamos 12 toneladas y tanque de peso a ver si me han salido cargas diferentes con el macho mira se quedan 43 kilómetros por ruta secundaria cuidado que tenemos la excavadora vamos a subir a la villa esta es lo que veo a ver esto lo que no veía vamos al cigarro vamos a quitar esto de aquí que no lo veo que fija le daremos la otra carga o no le daremos podemos salir ya que estamos casi fuera hambre no, 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 no estoy en marchao en la gravilla la gravilla no lo deja seguir le damos un poquito más a ver si por aquí así ahí sí bueno vamos a irnos aquí que si no cuidado con las planchas estas vamos a intentar salir recto vamos a intentar salir recto la gravilla se debe dejará supuestamente vamos a poner la audiencia es 30 por hora ¿no? es 30 por hora ¿no? es 30 por hora ¿no? gira a la izquierda a ver este centrado a la vista ahí vale ahora le damos gira a la izquierda vamos a abrirlo un poco a ver si le meto más ceda no, no, es mejor que se le ha enganchado si, se ha quedado ahí enganchado vamos a diferenciar aquí pero este que hace no, no, no tira, tira no te quedes en medio no te quedes en medio te voy a pechete en mano no 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 se está dando alguna ronda o algo no hay nadie por aquí me hace que tampoco yo no voy a preguntar lo que hay que hacer venga antes que me ha roto compañeros la ruta como vaya por esta ruta la ruta del cementerio por eso que hay un hotel en el cementerio no por lo tanto el zombi la ruta del hotel zombi vamos voy a llamar con los del cementerio yo lo tengo al lado ¿no? hotel zombi ¿qué pasa carijo? si ¿te acuerdas ahí que vivimos al hotel con el cementerio? pues por ahí estamos pues estamos donde estaba tu casa que dijimos esta es tu casa la casa del carijo que tenía el tío la finca en el monte el cortijo lo que iba a pasar así que ahora es que he invitado un carajillo haremos una parada y le he invitado un carajillo oye aquí es un carajillo pues me puede invitar a más cosas hace un rato estaba aquí en Sergio pero ha dicho que ha ido a cambiarse de móvil no sé qué de teléfono se ve que se queda sin batería y le coge al padre suyo a ver el marco mío se cae joder ya estás cojada tía te voy a estar de copiando con razón no tiene dinero para el efecto es el bar el wifi es el bar si es que con lo que comes tú me cago en todo chicos yo tengo que pagar mucho TLC madre mía 6 carmelas de chocolate 3 donuts de cuña 7 croissanes me cago en todo vamos cuidado por aquí tenemos coche de frente ahí vamos que no viene nadie oh que es tu hobby no? ya sabes lo que dicen lo que no mata engorda no? por eso ahora tío como hay que cambiar el volante eh Fekers que pasa tío cuánto tiempo aquí estamos echando una ruta en utopía y tú que tal pues nada lo que estaba diciendo como tengo que cambiar el volante tío por el de serie ahora voy aquí que parece que voy con una mierda volante chichipán que hago en la marsala ah pues me alegro gracias tío por pasar se agradece vamos a ver que no nos encontramos ningún coche por aquí de frente a ver tú juegas en modo solo y si quitas se va a jugar ni nada ¿no? bueno normalmente sí solo juego solo no nada más juego yo no sé el 70% juego solo o el 80 y después a veces pues juego algo al online pero vamos aquí llevo las multas llevo los semáforos aquí llevo todo el tema de frenar el tema de suspensión todo además si conoces los dos vías aquí tío los kilómetros son reales y el mapa es escala 1-1 vamos aquí con cuidadito que no nos ve en el coche mira que haremos vamos a la policía de atrás creo mira que ha dicho estamos llegando aquí a tu casa creo donde está vio la veda la casa del carijo ahí está el cortijo mira vamos a la izquierda lo ves el coche ahí todo tiene un caserón tío te lo tienes callado eh mira tienes vacas aquí tío la ternera la ternera claro no es más aquí en el monte no hay wifi ¿verdad carijo? por eso tienes que coger tienes que bajar al polo y coger la verdad para que te invito ¿no? quedamos ahí en el hotel del amor en el hotel zombie que tiene el cementerio al lado mira aquí está el bar el bar hemos llegado al bar carijo mira, mira mira policía hola aquí tiene el hotel donde donde va el carijo a robar el wifi la mano izquierda queda no sé si lo puedo bloquear a ver guíalo ahí está ahí es donde quitar tú la wifi ¿eh? le dice la mujer voy a tomarme ahí un bermud no sé qué dale cuidado aquí tenemos coche cuidado nos vemos mira que si nos caemos por abajo porque caemos por arriba va a ser jodido pero si nos caemos por aquí vamos a abrirme un poco no viene nadie ahí si se mira por aquí por aquí por abajo la vuelta de campana como ya como ya voy a pasar por aquí unas cuantas veces ya me conozco la carretera hay una zona que jode un poco más que está ahí estrecha y a veces te suben también los coches un poquito más más zumbilla no de pasela sino de de no rocer mira mira ya tenemos coche aquí en el túnel este a ver que lo rocemos que no que no que no que el camión vale muchos euros y estoy pobre tío bueno aquí estaba ya te cuentas tío he visto estaba ahí en el canal de de visto que estaba haciendo el tel directo verdad o ha terminado ya pero sigue ahora mismo haciendo el tel directo que ha terminado es lo que no se yo ha terminado claro si me metí estoy ahí 10 minutos pierdo pierdo estaba callado yo estaba yendo ahí hablando iba con un camión negro me ha comido así ya está restregándolo por la cara lo que se ha comido la otra es canijo como ya empieza a petar hambre no lo restrega no lo restrega se va a tener un poco esto se van podría bir si no se va a pedir Sí, eso va a estar, eh. Cuida aquí. Carijo... Yo no sé dónde mete todo eso. Seguro que carijo tiene poco. El tío. A joyas para quemarlo. Bueno, hay que hacer un convoy por aquí, eh. Hay que decirle a Grey que sea un convoy por esta zona, macho. Es que se anda ya la policía. Espero que no subo para arriba. No. Están bajando. Es lo que pasa siempre, ¿verdad? Ella no está muy volada la voz. Esos llevan los genes que es el carijo, eh. Mira, mira. Fue bonita. Menos más que has esperado, eh. Ahí. Gracias. Hostia. Si es que el problema es la ruta. Se habla de los coles, ¿no? Yo en mi caso con los críos, tío. Estoy muy perdido. Tengo que hacer los directos cuando me dejan. El problema es que más de una hora es muy difícil. Y si es por la noche, menos. Que después me dice la parienta que... Que no le... Que le ha molesto para dormir, que no hable. Por eso te veo los directos al agua temprano. Si no... Cuando te oscurece y se quiere acostar, me dice que no... Que no hable, tío. Y claro, con directos sin micrófono. Sin vídeo, luego a lobo. Pero sin micro. Que no pero... Una para ella, ¿no? El arco. El arco que te ha ido a hacer, tío. Ya tenemos aquí cola. Ya, vamos, vamos. Succionadores de ajato, sí. no sé que sacaron no seleccionados de la palabra estoy preparado para mí y aquí se monta tío aquí es más medio dos viajes los coches en la salida de este tío se para ahí como ese camión y de repente te viene un coche se quiere vender y de mente de frente aquí son capi que haces pero muy bien a la izquierda como abrirnos ya sé yo que por aquí claro me está el tío a ver si deja salir pues ya está haciendo maniobras para salir hasta hasta el camión de la guía tío tiene que hacer maniobras para salir la primera vez que lo veo también tiene que hacer maniobras y que sea de ver a ida madre mía que cola se forma aquí y el autobús que pasa que se quieren despacar también autobús joder ahora tú la que se va a montar que el autobús gira y ahora tú vamos a ver mira 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 a ver está en directo ya otra mira ahí a la siguiente ya no sé yo aquí se casca va y si voy a echar los dos para atrás venga va venga a ver vaya a pasar venga tendrá autobús que pasa se mete venga a ver a ver si no me toca a mí también a ver que nada que me queda ahí tontorron pasa mira ah pasa joder macho vamos a ver y ahora verás tú mira 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 uy se quedan parados y cuando te descuidas te tiras de frente sabes vamos a ver que no venga nadie por aquí y me despo del otro lado aquí está menuda cola se forma aquí río ahí está menuda cola se forma aquí río wow ahí hemos salido vamos a ver que la cola llega hasta aquí abajo y hasta que llega la cola ahí y y y ni 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 a ver qué hace cuidado vamos a ver límite 70, he tratado para 70 venga carijo nos vemos estoy preparado para girar a la derecha gira a la derecha vamos, stop, primero stop vamos, venga no había nadie bueno, ya tengo a los críos llorando por ahí en la rotonda coja la segunda salida ya está, ya estamos con los gritos y esto es lo que pasa con los vivientos no, la derecha bueno, le voy a hacer no, a la derecha No, 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 no. Bueno, carretera de costa. Vea lluvioso. Son las tres y media. Con la melodía clave. Vamos a pesar un poquito más. Nos hemos limitado a 200. Vamos a ver. Te voy a tirar otra que se ruta. Tira, uno que ha. Dice que hasta ahora no vale. 15 minutos voy a tardar. Nada, nada. Como depende de la velocidad para hacer cálculo. y 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 más profundidad de campo foto en paralelo a la de la costa sobre todo por montaña con la ruta que no tenías por la hola sergio aquí acabo de bajar y un desvío tío normalmente suelo pasar por por la carretera se va de abajo de la costa pero he visto que por aquí arriba había una carretera de estas copias así que nos vamos a ver ah no me ha notacionado, no se porque ya estaba alojando antes vamos a ver los controles por aquí mira pues esta aquí el calijo y esta el cristobal la paz que se ha ido a ver al rey para su vida a ver si veo la parte de abajo, mira para ahi creo que esta el castillo de Cine o no, no lo veo a toque a ver si veo la parte de abajo, mira para ahi creo que esta el castillo de Cine o no lo veo a toque vamos a ver que no estamos por aqui vamos a ver que no estamos por aqui vamos a ver que no estamos por aqui ya no mola eh sub y baja, sub y baja esta lleno de baches vamos a ver y traemos aqui una empresa o sera que una empresa de ricola o algo asi a ver que tenemos aqui la típica empresa de toda una feria una 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 y y ya vamos no 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 está preparado para girar a la izquierda vamos a abrirlo un poco gira a la izquierda el compañero por ahí vamos a ver vaya rey tenemos caminos también por allí los atajos hay que conocérselo segunda salida salga salga vamos o sea ruta yo le voy a salir aquí así que a mi me gusta la vía seguro seguro claro va a ser este sí no dice a la derecha vamos a ir a la derecha a la derecha se va a coger un día coches y dando vueltas por los caminos estaría chulo que conforme las descubras y pases que le salgan en el mapa tío el gps estaría muy chulo ese camino dará a la velera del río seguramente aquí hay un río y saldrá aquí a la parte de abajo a uno de los márgenes ahí está castigo vamos a ir a lo lejos en la rotonda coja la primera salida a ver con el que nadie salga ahora y ahorita hay de que esto para cuando lo es un de la tienda y la vacina por el camino por esa vereda la madera del río se ve ahí como un cabellito pero no salen vamos pero tenemos siempre hay todavía cariño el pueblo del castillo sábanon y eso seguimos recto cuidado con el sáforo en rojo a ver creo que la cámara se acaba de apagar ahora ha calentado o que pasó vamos a hacer cámaras vamos a hacer una cosa sin cámara vamos a hacer cámaras con lo que voy a quitar el cuadrito de la hueca y así no nos molesta a ver que lo quite un momento el fondo ese vale fuera vale no, así no nos molesta no, no, estamos en el acá en salirme se ha desconectado vale se ha lucerado vale tenemos límite de velocidad en 80 km por hora vale el colleta de carreteras ya se pero el día que lo he descubierto esa cosita a ver a ver vea 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 ya no lo compro los kilómetros que nos quedan veinticuatro kilómetros No lo voy a dejar ahí el mapa, o así, lo vamos a dejar, ya se lo va a ir viendo vosotros. 23 kilómetros quedan. Cuidado, nos dejamos la rotonda. En la rotonda, coja la primera salida. Primera salida, o sea, por lo del medio, lo puedo. Salga ahora. Ahí tenemos que ser aparcado. Oye, pues, en vez de estar por esta calle, voy a estirar por la otra. Por lo menos lo que se ha descubierto. Abajo está dirigido. No, vamos a hacer un poquito aquí y vamos a pasar a explorar un poquito, a pasar un poquito solo. Toma ya, que ha sido eso. Ah, el gordillo, ya que es esto. No me sale ya solo con algo. Cuidado aquí, cuidado, despomito. No hace tonelada, pues mira, mi voce. Pero luego, no se recalga, va a encontrar. Reencaminamiento. Si tu reencamina. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Vamos pegando a la izquierda. Un poquito así. Lo que tengo que tocar retira con obra. La que va al garaje de la ciudad. Vamos a ir a la mirada, ahí tampoco. Vamos pegando. Así. Vamos pegando. Perfecto. Llegamos a la rotonda otra vez. En la rotonda, coja la segunda salida. Pues vaya a mojar. Está lloviendo. Segunda salida. Se ha estalado la siguiente. Salga a hablar. En la rotonda, coja la primera salida. Perfecto. En la rotonda, coja la segunda salida. A ver, por ayuda de nadie. Salga ahora. Empezamos al puente. A ver. Ahí vamos. Vale recto. Pueblo sale por ahí nadie. Creweight. Son a traer un rojo. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Tenemos un límite de 50 Mira, una chica con un carro y coche Estoy preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Valentino R, no he encontrado trabajo de regreso, y ha vuelto con la mano para el cielo ¡Joder, Valentino! Los gastos de combustible y mantenimiento aportecenme Aquí a 30, ¿eh? Ah, no al cero, la madre Nunca le doy dinero No al cero, no mucho No, no, no No nos va a pasar el bici No envuelto ¿La bici envuelto o no? No No En la rotonda, coja la primera salida. ¡Ay, locina! Cuidado con la hostia. No me fijas que había un... Venga, ahora que lo he ganado. Salga ahora. Vale, salimos de... Y sigue lloviendo, ¿sí? No, vamos a ir con lluvia y vamos a ir con lluvia. Nos quedan 21 kilómetros. Aquí hay otro camino. Bueno, se va a ver. Bueno, voy a estar chulo meternos por ahí. Estoy preparado para girar al eníquido. Vale, muy bien. ¿Te lo puedes creer? Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Y ahí mismo te voy a escribir, no te puedo meter, eh. Y no, hostia, ahí la prueba que se va a cojar en el macho. A quién se le ocurre. Dios, y para que lo más puerto va a dar. Pero si... Vamos, si no te enteraba, ya te enteraba. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. No sé qué dice, que no puede ser. Que no puede ser. Aquí pifado, macho, en medio de la metióla. ¿Qué pasó? Ya está. El pivote de los cojones. Espera, hombre, Dios, espera aquí. Se me ha quedado ahí. Venga, hombre. Me cuento con los huevos. Sigue, 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 sigue. Pinta, pinta. 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 Vale, pero no quiere. A ver, a ver, a ver. Vamos a pensar. Si se ha enganchado allí, yo no puedo ir para atrás. No puedo ir para adelante. No, no, no. Va a tener que ir a tener que ir. Se ha mirado tío, se le ha metido el pibone ahí a la gente Espérate, se ha quedado bien tío Ahora, 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 ahora Ahora Vale Cállate Por amor de Dios Ahora te quitará Ese cabrón Un poquito, un poquito A ver Ahí ya Yo digo que me voy a tocar Digo yo, no sé A ver, me voy a tocar en mi bote Fuck Cállate 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 Gira a la izquierda Por el agua No veo por ahí nadie Por aquí nadie Por nada De 80 A ver te quiero matar para llegar En contra tiempo En el cruce Cabo de los pilotes También por esta mala opción Si llego ahí con remolque a sujear la cruz Que son todas las ruedas Seguimos por el río Y vemos camino justo allá abajo Vamos No, no voy a dejar para llegar Si, madrita Vaya recta No, no voy a dejar para llegar Gira a la izquierda No, no voy a dejar para llegar A la izquierda No, no voy a dejar para llegar A la izquierda No, no voy a dejar para llegar No, no voy a dejar para llegar A la izquierda No, no voy a dejar para llegar A la izquierda A la izquierda No, no voy a dejar para llegar A la izquierda A la izquierda No voy a dejar para llegar Pero voy a dejar para llegar A la derecha Si está O no voy a dejar para llegar que se llama la tierra como pasaría aquí sé qué Ok, ahí ya me ha quedado la cruz, lo voy a acceder a ver que no va. El limite es 50. Vamos a desacelerar La otra pista debajo Vamos a desacelerar Vale, aquí estamos en la zona de Despervención de Roca Bueno, si te muestro, esa zona está acostada Ve ahí, así me va, me va a ser fácil Vale De ahí alante me salgo, me voy a decir a 30 Si no me lo recuerdo Creo que tenemos que ir a la izquierda Muy bien Venga, pasa, pasa de tomar afuera No, 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 no Estoy preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda No, no, no No, no, no Seguimos No, no te venga atrás, no te venga atrás Vamos Vamos. 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 Y ese que la patrón. Vamos a llegar del estilo. El límite es de 50. Vamos. Vamos. El límite es de 50. Este es el de Sanferi, no se tu, no se que. Lo va a preparar un poco. Aquí este duro si funciona bien, eh. Aquí no llueve. Esté preparado para girar a la derecha. Vale, perfecto. Ya quedamos la obra interminable. Gira a la derecha. Acabamos la obra interminable. Vamos a ver qué pasa el coche o el camion se va, vamos a abrirlo un poquito Buenas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En la rota de acera coje la tercera salida y este parado de cortos y empolantes pero ya debería poder salir a este carril verdad son las carriles pero vea como hacen siempre los restos con los cofones salgan a la hora y y y y y y y y continúe en la derecha y vuelva a a la derecha y estoy preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda espérate y esté preparado para llegar a la derecha gira a la derecha gira a la derecha pero se va por aquí no 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 gira a la derecha gira a la derecha gira a la derecha no 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 continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda se parece un poquito antes de viajar gira a la izquierda oh dios mmm mierda no no y no hay alguna hora idea? de directo hace que la resta yo hellao no la la limpia la suena de concentración de vuelvo En la rotonda, coja la segunda salida. Vean que el tío que tiene aquí montado. La ultima dos días. Diez nos tenta, no se que de cruz. Vean, vean, vean. Vean marcha que el tío de aquí, ¿no? Pues si. Vean marcha ahí los tíos, eh. Vean, 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 vean. Vean, vean, vean. Se me va a buscar la policía, no me lo sé, no me lo sé. Vean, vean, vean. Ya hay que apurar la policía, eh. Discoteca. Pulsa. Se me va a cerrar el rojo. Ya no, va a dar el rojo. Y ya no, va a dar el rojo. Cuidado allí, estoy viendo ahí unos paneles. Efectivamente. Y por ahí, no sé si va a pasar aquí o no. En el límite de velocidad, 30. Ahí tenemos un camino por el lateral. No se ha regalado. Pero vamos a estar aquí. Con mucho cuidadito. En el volque. Aquí. Aquí tiene que ser zona de pija. Zona de media rillita. Ahora hay una residencia. Que por ahí. Museo de Fósiles. La luce. Aquí hay mejor todavía. El cañón. Pero sólo la posición. Cuando vemos. Lleguen un remolte. Ya queda poco salimos de la humanización seguida. Lo que quieres de poner. Otro para bien ¡Hombre! Muchas gracias por el follow Joaquín, Joaquín Díaz No nos queda menos para los 50 Bienvenido al canal Cuidado aquí Vamos a ver, seguimos Tenemos estas dos carreteras Otro camino oculto Tanto izquierda como derecha Bueno, no, el de la... Esto no lo ha gustado De la derecha Pues nada ¿Qué te cuesta, Joaquín? Límite 80 Aquí bajamos 70 Y daremos un cruce Un cruce o alguna, alguna retonda Este preparado para girar a la derecha Vale, vamos a girar Gira a la derecha Hasta que está aburrido, ¿no? Esto también juega al Eurotrágico Esto, ¿qué? Pues nada, un saludo a ti también Ahí tienes que hacer que la tela Hora de comer, ¿no? Bueno, guay Ahí hay buena carne, tío Buena carne de vaca, de ternera ¿No? Las 3.40 Las mismas que me he ya Yo enseguida Voy a ver si ceno Que aquí son las 7 Las 7.40 Casi las 8 de la noche A ver si la mujer me prepara la cena ¿Has visto tú este tema para alguna vez? Joaquín El Utopía Es un mod Para el Eurotrágico ¿Lo conocías tú, este mod? Ah, pues, si te gusta el tema de simulación Y juegas al Eurotrágico Yo te lo aconsejo Se llama Gran Utopía Y el mapa es escala 1-1 Los kilómetros son reales El tiempo es real Coja la primera salida Y lo que te pagan Pues también, vamos Es lo más rápido posible Salga Pero cuesta, cuesta Porque vamos a pagar muy poquito Nos cuesta con 6 camiones Y con toda gente Y todo eso Es difícil Bueno, límite 50 Vamos a ver Vamos a estar no ayudando a multar Pero no tengo Ah, son 10 Play 4, ¿no? Mira, mira, mira El fin se acerca El fin está cerca o algo así, ¿no? Un tío ahí, un colgado Ahí, en medio de la carretera Bueno, nos quedan 7 kilómetros Sí, eso es la primera vez que lo vi Dije, ¿qué le he hecho a este tío aquí? En medio de la carretera Es que hay para todo En esta vida, hombre Vamos a ir por aquí Dirección blanca Pues esta ropa Es ficticio Las ciudades no existen ni nada Vale, límite 80 Pues llevo ya Una hora y 20 jugando Y estoy deseando llegar ya No, el coronavirus Que va Aquí Se oye mucho por la tele Y tal Pero es más el miedo Que otra cosa Vamos De caso en España Creo que hay uno No más En la zona de Mallorca He escuchado Pero que lo tienen controlado O sea que no Que no No hay No hay nada En China seguro Que hay más de lo que dicen Pero aquí Uno Eso no es nada Y si lo tienen controlado Y por allí Cómo están las cosas Con el virus ¿Han dicho algo Por tu país? Claro Encerrado Ese no lo dejan salir Vamos Ni patido No va a ser que contagie Alguien más Pues viene ahí En la habitación En la habitación Con llave Tú de aquí sales Hasta O curado O muerto Pero Claro Si Lo del virus Está muy controlado ¿Sabes? Es más La alarma Social Que crean Los medios de comunicación Con otra cosa Si está China cerrada Acá le canto No No salen No sale producto No sale pedido No sale la gente De allí Y está lo mismo Está todo muy controlado Yo en Aliexpress Pedí cosas Hace un mes Y te habían Ni me han enviado Tío Con la mierda De la del virus Bueno, claro Mientras que se coma Es que no te has puesto No pasa nada El problema Es que como son muchos Y en algunos sitios Hay gente Aunque ahora Ya lo ha soltado De tanto pobre Como antes Pero da igual Siga habiendo Y se contagian De unos a otros Muy rápido Y se encontró sanitario No es muy bueno Pues Que pasa lo que pasa Gira a la izquierda Cuidado Frena Frena Y No es la primera vez Que pasa eso Ya pasó Con lo de la fiel Echa el pollo Con lo de los cerdos Con las vacas locas Esas no Esas fueron Malos de trigo Creo La inglesa ¿No? Bueno, bueno En fin Ya nos queda 3 kilómetros Venga Estamos llegando Mantente a la derecha Derecha Vale, perfecto a ver aquí el límite de velocidad es 50 vamos con cuidado que no conocemos el remolque después de pagarle todo y se nos va el dinero del trabajo se nos va en arreglar el camión remolque y las multas 2 kilómetros y el límite aquí sube 70 el fútbol pues no no me gusta el fútbol y mira qué raro porque la mayoría de dios le gusta a mí no no me gustan los deportes de fútbol ni baloncesto ni nada no tengo yo la afición esa buena por aire otra vez me pillas terminando dios jaja y no sé cómo lo hace que cada vez que entre con esto y que me quedan para terminar pues sí menuda suerte y mira que hoy he hecho el directo un poco más tarde digo en vez de hacerlo a mediodía así lo que voy a hacerlo a mediodía de españa claro digo que voy a hacerlo a la tarde tirando a la noche y nada estamos aquí hablando con Joaquín que dice que es de Uruguay ah bueno när se va a la empeñarse de una frente yo sé cuando empeñarse una frente a ver, aquí hay dos tíos trabajando, estos por lo menos están currando a posibilidad, dos tíos solo están trabajando, normalmente están ahí 4 o 5 mirando eh, 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 que nos llevamos la multa, que no quiero multa ay, sin dios, nos tenía puesta la webcam, pero se me ha vuelto a apagar no se que le ha pasado, digo, pues nada, con micro ya está vamos a ver, vamos bien, sí, vamos bien, bueno, esto es Gravoland es un mod para que te hable GPS, no, viene de serie, tío, el Eurotrack trae de serie que te hable, sí, por lo menos las últimas tres versiones creo que era, de la 1,34, 1,35 y 1,36, te habla los pusieron nuevos, llevará así como cosa de 8 meses, sí, 8 meses, está muy bien preparado para girar a la izquierda, si te despista, pues te lo dice, gira a la izquierda a ver si todo pasa, hay un compañero se ha caído a la inmediacarga no estoy escuchando a los críos mirando por ahí, nada más, me ha dicho que la izquierda venga, esto me la abriso un poco venga, no va a dejar pasar, pues, como le des pa'lante me cae con todo, lo conozco vamos a ver, un poquito más, vamos a ver, rocemos, me sigue viendo, si, vamos a ver, te ponen los palitos de los cajones, macho, los centros más complicados, eh, ahí vamos, ah, nuestro amigo ha me dado un kilómetro, pensaba que era aquí, no, 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 no. pero es el camino para llegar a la empresa aquí hay otra empresa vamos, polvo, vamos, tú puedes aquí tengo preferencia yo perfecto vale, el portecito está chulo línea de 30 a ver si hago así, con cuidado está ahí justico a justico, eh, la cosa bienvenido, bienvenido al puente, no es solo carril cuidado aquí, aquí me voy a resalto vale, ya tenemos que ir a empezar, ya lo que ya lo peor esté preparado para acercarnos por favor de la soledad y ahora de hecho ir a la derecha un poquito de vida No mucho Acá Acá a la derecha Gira a la derecha Aquí es donde se acaba Acá vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale Una tarde, buen hombre Le tengo aquí El tanque Vamos a ver, vamos a ver con la gerencia A ver dónde lo quiere Vamos a ver Ahí A ver Aquí O aquí Pues nada, vamos a hacerlo lo difícil Que nos de los 40 puntitos Aunque nos cueste más Y esto está A ver Estamos ahí Vamos a tirar por aquí Tenemos que venir hasta aquí Vamos a aparcar aquí Bueno Bueno Vamos a ver Una empresa de madera o de cerrin o no sé si no Vamos a ver Si es una empresa madera Vamos allá Vamos allá El pie está aquí pegándose los huevos No está descansando una de la otra Vamos a ver 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 Un poquito pa'lante Y lo veremos A ver A ver Bien, bien, bien Aislado, aislado Si, un poco mejor. Yo creo que ahora. Que no va a haber metido, pero... Ah si, mira. Mira que viene. Que no estamos. Vale. La cabeza está en toda la boca, así que de recta, vale. Pues no, vamos a parar. Vale, espera en mano. Ahora vamos por dos. Vamos a la luz de mes. Y... La luz de pierna. Yo creo que ahí se queda bien. Vamos a hacer la entrega. Excelente. Venga, 44 kilómetros. He tardado dos horas y ocho minutos. Madre mía. Pero mira, me lleva 772 puntos y 2500 euros. Vean, muy poquillo pagado, pero bueno. Es lo que tiene este mod. Que es bastante real. Pues nada, no subimos, pero nos quedará de menos. Bueno. A ver, para la próxima que se puede hacer. Guau, ya están aquí todos los críos. Mira que hay una de 2500. Este está bien pagado. A 68... El kilómetro está bien. Y luego, por cantidades, pues mira, tenemos 2500. Estas nuestras opciones te pagan menos. Mira. Pues nada. Buenos Aires, Joaquín. Muchas gracias por estar en el directo esta tarde. O esta mediodía allí. Podéis ir vosotros. Y... Nada. Si queréis pasaros en el siguiente, ya sabéis. Un placer, Joaquín. Y muchas gracias por el follow ese. Buenos Aires. Nos vemos en el siguiente... Uy, en el siguiente GPS iba a decir yo. En el siguiente vídeo. Jeje. A ver si llega... Si me pilla un poco antes. Jejeje. Y mejor. Un saludo. Y hasta luego.